Con una transmisión del 90.21% y una participación del 41.80% de la población de los electores y las electoras. Y un total de 8.151.793 ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Gracias. Voy a proceder a leer los resultados que tenemos consolidados con esta transmisión para los cargos de gobernadora y gobernadores y para la Alcaldía de Caracas. El primero y segundo lugar son datos todavía pendientes por ser confirmados con la transmisión restante, pero que marcan sin duda, ya dan una idea del comportamiento de los electores. Comienzo por el municipio Libertador, Alcaldía de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 360.389 votos, constituye un 58.93% y una participación del 36.32%. La sigue Antonio Domingo Ecarri Angola, del partido Lápiz, con 95.045 votos para un 15.54% de los votos y una participación del 36.32%. Estado Anzuategui, Luis José Marcano Salazar, del PSUV, 213.511 votos, para un total del 45.98% de los votos hasta ahora totalizados, retransmitidos, y una participación del 43.29% de los votos. Lo sigue José Dionisio Brito Rodríguez, en el estado Anzuategui, en el segundo lugar, del partido Proyecto Venezuela, perdón, Primero Venezuela, 132.733 votos, lo que significa un 28.58% de los votos emitidos, y una participación del 43.29%. Estado Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Partido Socialista Unido de Venezuela, para un total de votos de 64.601 votos, lo que representa el 43.33% del total, y una participación del 47.12%, que es la cifra para el estado Apure. Lo sigue Gianluis Lipa, Preciosi, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 62.708 votos, para un total de 42.06% de los votos emitidos. Estado Aragua, una participación del 36.60%, encabezando hasta ahora Carina Isabel Carvio Bejarano, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 243.393 votos, para un 51.76%. Lo sigue, la sigue Luis Eduardo Agdel Martínez Hidalgo, de Acción Democrática, 94.117 votos, para un 20.02%. Estado Marinas, registró, hasta ahora registra una participación del 45.49% de electores y electoras, encabezando Argenis de Jesús Chávez Frías, del PSUV, un total de 93.097 votos, lo que representa el 37.05%. En el segundo puesto, Freddy Francisco Superlano Salinas, de la Mesa de la Unidad Democrática, con un 92.424 votos, lo que representa un 36.79% de los votos. El Estado Bolívar, registró una cifra de participación del 36.44%, encabeza Ángel Bautista Marcano Castillo, del PSUV, con 147.219 votos, para un 42.10%. Seguida, lo sigue Raúl Muhammad Yusef Díaz, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 73.572 votos, lo que representa un 21.04%. Estado Carabobo, cifra de participación 36.67%. En el primer lugar, figura Rafael Alejandro Lacaba Evangelista, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 323.176 votos, para un porcentaje del 54.94%. En segundo lugar, Vicencio Escarano Espiso, Mesa de la Unidad Democrática, 142.980 votos, para un 24.31%. Estado Cogedes, José Alberto Galíndez Cordero, encabeza este escrutinio, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 64.171 votos, lo que representa el 48.52% de los votos. En segundo lugar, Noslin Andreina Rodríguez Franco, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 49.023 votos, para un 37.7%. La participación en el Estado Cogedes, fue de 54.17%. Estado Falcón, participación 46.14%. En el primer lugar, figura Víctor José Clar Boscán, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 125.674 votos, para un porcentaje de 43.39%. En segundo lugar, Eliezer Ramón Sirit, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 96.803 votos, para un total de 33.42%. Estado Huarico, registró una cifra de participación de 45%. A la cabeza, figura José Manuel Vázquez Aranguren, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Total de votos, 97.725, para un 47.07%. Lo sigue Octavio Reinaldo Horta González, de Acción Democrática, con 81.016 votos, lo que representa una cifra relativa de 39.02%. Estadolara, en el primer lugar, la participación de 41.47%. En el primer lugar, figura Adolfo José Pereira Antique, del Partido Socialista Unido de Venezuela, para un total de 237.008 votos, 45.91% del total. Lo sigue Henry José Falcón Fuentes, de AP, 214.564 votos, para un 41.56%. Estado Mérida, cifra de participación 44.52. En el primer lugar, Jason José Guzmán Araque, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 106.645 votos, lo que representa el 40.42%. Lo sigue Ramón Enrique Guevara Jaimes, de la mesa de la Unidad Democrática, con 89.826 votos, para un 34.05%. Estado Miranda, con una participación del 39.53%, encabeza la lista Héctor Vicente Rodríguez Castro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un total de 396.192 votos, para un 48.19%. en segundo lugar, David Ricardo Uzcategui González, corrijo, David Ricardo Uzcategui Campins, de fuerza vecinal, para un total de 335.508 votos, y un 40.81%. y un 40.81% del total. Estado Monagas, registra una participación de 48.08%, encabeza hasta el momento Ernesto Javier Luna González, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 141.033 votos, lo que representa un 45.59%. en segundo lugar, en el Estado Monagas, Pierre Akeis Marún, de la Mesa de la Unidad Democrática, 125.793 votos, para un 40.67%. Estado Nueva Esparta, cifra de participación 50.60%. Morel Rafael Rodríguez Ávila, fuerza vecinal, acumula un total de 81.683 votos, para un porcentaje de 42.56% del total. En segundo lugar, Dante Rafael Rivas Quijada, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 75.293 votos. para una cifra porcentual de 39.23%. Estado portuguesa, tiene una cifra de participación de 46.72%. En su primer lugar, Antonio Primitivo Sedeño, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un total de 127.666 votos, y un 45.78%. En segundo lugar, María Beatriz Martínez Riera, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 56.015 votos, con 56.015 votos, para un total del 20.09%. Estado Sucre, cifra de participación 48.44%. En el primer lugar, figura Gilberto Amílcar Pinto Blanco, Partido Socialista Unido de Venezuela, 139.584 votos, lo que representa un 46.71%. segundo lugar, segundo lugar, Ramón del Valle Martínez, del Movimiento del Socialismo, 93.563 votos, para un 31.31%. Estado Táchira, 38.28% de participación, en cabeza, Freddy Alirio Bernal Rosales, PSUF, con 136.779, para un 41.03%. Lo sigue Leidy Gómez Flores, de Acción Democrática, con 133.925 votos, para un 40.17%. Estado Trujillo, Gerardo, Estado Trujillo, perdón, cifra de participación 46.29%, en el Estado. En cabeza, la lista del Estado Trujillo, Gerardo Alfredo Márquez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 101.136 votos, para un total de 41.48%. Y, lo sigue Carlos Andrés González Salinas, de la Mesa de la Unidad Democrática, quien acumula 68.848 votos, para 28.24%. Estado Yaracuy, participación 51.31%. Julio César León Heredia, candidato del PSUV, suma 98.996 votos, para un 45.89%. Lo sigue Biagio Pilieri Yaninoto, de la Mesa de la Unidad Democrática, 68.317, 68.317, perdón, 68.317, para un porcentaje de 31.67% de los votos. Estado Zulia, registra una participación de 40.98%. En primer lugar, Manuel Antonio Rosales Guerrero, de la Mesa de la Unidad Democrática, 505.059 votos, lo que totaliza una cifra relativa de 56.90% de los votos. Estado Zulia, en el segundo lugar, Omar José Prieto Fernández, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 319.864 votos. para un 36.03%. Estado Amazonas, tiene una participación del 43.98%. En cabeza, Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 16.591 votos, para un 40.16%. En segundo lugar, Maulín Mer Baloa de Ruiz, Mesa de la Unidad Democrática, acumula un total de 10.790 votos, para un 26.12%. Estado Delta Amacuro, cifra de participación, 46.09. Primer lugar, Lisseta Hernández Apchi, Partido Socialista Unido de Venezuela, suma 32.497 votos, lo que representa un 59.95%. De segundo lugar, Felipe Abraham Gómez Rodríguez, Partido del Cambio, 12.988 votos, para un total de 23.96%. Estado La Guaira, cifra de participación, 49.55%. Primer lugar, José Alejandro Terán, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 75.681 votos, para un porcentaje del 50.12%. Segundo lugar, José Manuel Olivares Marquina, de la Mesa de la Unidad Democrática, totaliza una cifra de 63.446 votos, para un total de 42.02%. Son estos los datos de este primer boletín, con la información y los datos, las cifras recibidas de la transmisión, a este momento que, como dije, alcanza el 90.21% de los votos. Gracias.